Desde ahora comienzo a grabar la clase. Les comento. Bueno, la próxima semana tenemos nuestra primera evaluación, nuestro primer laboratorio. Laboratorio 1 que va a ser el día miércoles, ¿cierto? En el horario de la tarde, que no recuerdo si a partir de las 6 o de las 7 de la tarde definimos. Pero van a tener una ventana, que lo estamos viendo con la profesora, de entre 1 y 2 horas, para que ustedes elijan entre ese tiempo, sus 30 o 40 minutos, vamos a ver cuánto va a durar el laboratorio, para que ustedes resuelvan su laboratorio online, por medio de la plataforma Cibiduc. Por tanto, hoy día vamos a ver un test de ejemplo que está en Cibiduc, lo vamos a ver entre todos, para que se familiaricen ustedes con la herramienta y de la forma que van a ser evaluados desde ahora en adelante en este semestre. Por lo menos en este curso. En cuanto a los temarios, ayer comenzamos a ver el ciclo Wild, bueno, no vimos el ciclo Wild todavía, pero estamos viendo la diapositiva número 3, esa no entra. La 1 y la 2 completas sí. Se va a preguntar de DFD, se va a preguntar de código Python, de la sintaxis, tienen que conocer la simbología bien de DFD, no son muchos símbolos y saber usarlo. Les hablaba ayer también de un programa que se llama Draw EO, que es bastante bueno para hacer diagramas de flujo y es rápido. Es rápido, así que si ejercitan con ese programa, el día de la prueba también lo pueden hacer con ese programa, porque le va a salir más fácil, ¿ya? Sí, tabla de ejecución también, tabla de ejecución también. Degramas de flujo, Python y tabla de ejecución, ¿ya? La tabla de ejecución es importante porque así ustedes demuestran que están entendiendo cómo funciona un programa, ¿ya? Para eso se hace una tabla de ejecución. Dentro de la materia que hemos visto, por supuesto, todas las sintaxis de Python, recuerden que los programas de Python son identados, eso tiene que estar bien. La sentencia IF, simple y doble, con ELS, con ELIF, con ELS, ¿ya? De selección, ¿cierto? Tienen que manejarla bien. Y también el ciclo iterativo FOR, ¿ya? Por ahí hay varios videos en la unidad de IF y de FOR. Yo les subí el último video también de cómo dibujar una cruz de asteriscos. Entonces, ahí ustedes pueden hacer dibujos con asteriscos, y lo que a ustedes se les ocurra es que crean que puedan hacer para que vayan ejercitando. Subimos dos guías, ya la guía cero y la guía uno, ¿ya? La guía cero, no todo el ejercicio se entra en la prueba, la guía uno tampoco. ¿Por qué? Porque la guía cero, si ustedes la ven, ahí lo voy a visualizar un poco. A ver, voy a compartir acá. Guía cero. Guía intro, ya la guía introducción. Entonces, voy a compartir. Esta es la guía introductoria. Esta guía, bueno, está hecha de forma bien didáctica, para que ustedes vayan trabajando en el ídolo, ¿cierto? Y creando archivos. Vayan, explica la lectura, ¿cierto? Y la lectura y escritura por pantalla. Bien. También, cómo se manejan cadenas de datos, ¿cierto? Cadenas de caracteres. Cómo se transforma entero, cómo se transforma decimal a float, ¿ya? Desde el input, etc. Hay ejercicios. Se ven calidad de números, por ejemplo. Bueno, nuevamente está la sentencia ahí, para que les quede más claro. Hay enlaces, si quieren ver más ejercicios. Pero yo creo que los que hay acá basta y sobra. Bueno, se vuelve a repasar la igualdad, que es con doble igual, ¿cierto? El distinto, ¿cierto? Cómo se comparan. Acá hay ejercicios propuestos, ¿cierto? Y acá están los ciclos iterativos. El ciclo while no va a entrar, ¿ya? Esta parte se la pueden saltar. El ciclo while no entra. Ya, pero el ciclo for sí. Y acá está el ciclo for también. Aquí está el ciclo for, ¿ya? El ciclo while va a entrar para el segundo laboratorio en adelante, ¿ya? Así que el ciclo for es usualmente, bueno, siempre lo sabemos a nosotros con range. Mezclado siempre con range. For con range, ¿ya? A pesar de que acá está hablando ya de listas, pero esto, listas todavía no entran, ¿ya? La sentencia break, es importante que la manejen también. ¿Ya? La sentencia break sale si ustedes no quieren que el for itere hasta el final y usted dentro de una sentencia if, le ponen dentro del break y va a salir del for, ¿ya? Aunque no hemos visto ejercicio con break, así que yo creo que tampoco vamos a preguntar en el laboratorio uno, ¿ya? Pero acá está explicado cómo funciona. También la sentencia continue, ¿ya? Es decir, como que ignore este valor del for y pasa al siguiente, continúe. La vamos a ver, para el laboratorio dos van a entrar estas, ¿ya? Así que no se preocupen. Ni break ni continue. Pero están explicadas acá. La función range, sí. Esto sí, es importante. Esta parte de acá es importante. Esto lo hemos manejado harto, así que esto lo tienen que saber manejar ustedes. ¿Bien? Bueno, hay ciclos fuera anidados. Bueno, acá están con listas, pero nosotros hemos visto anidados con range. Y aquí hay ejercicios para el laboratorio uno, ¿ya? Dibujo, cosas por el estilo, ¿ya? Y estos ejercicios con listas son ya para... Estos no entran en el laboratorio uno, dice acá, ¿ya? Pero esta guía es como de la unidad uno, entonces ahí le va ayudando bastante. La guía dos es un poquito más complicada. Perdón, la guía uno, esa es la guía introductoria. La guía introductoria tiene ejercicios, bueno, hay algunos que son bastante fáciles como esto, pero después sube un poco el nivel, ¿ya? Acá tienen que dibujar esto, por ejemplo. Acá lo mismo al revés. Es series. Importante que traten de hacer series también. Bien, ¿ya? Dibujo como una... Esto es como una humita. ¿Ya? Y así, ¿ya? Y este dibujo ya... Obviamente este código así no se va a preguntar, ni en laboratorio, ni en pruebas. Pero si ustedes quieren profundizar más en el lenguaje, acá se pueden preparar con eso. ¿Ya? Eso. Pero esta guía... Hay varios de los de acá que deberían poder hacer bien. Sumo mis dígitos, por ejemplo. ¿Ya? Deberían poder hacerlo sin problemas. De aquí... De aquí del 1 al 4 sin problema. El 5 si saben hacer la primera parte, la segunda parte no debería costar. ¿Ya? Es como un banderín. Y el 6 un poquito más complicado porque al revés. Pero... Bueno. Eso. Así que hay ejercicios. Ejercicios propuestos. Ya para que este ejercicio... Ahora, lo que vamos a ver es el test de ejemplo. Voy a compartir acá. En otro momento... Acá tengo... Ya. ¿Se ve ahí Cibeduc? Chicos. Sí. Ya. Entra en todo a Cibeduc, por favor. Bueno. En Cibeduc, acá está lo nuevo. El video 9. ¿Ya? Y las dos guías. ¿Ok? Acá están las clases. La clase de ayer. Y aquí en evaluación está... Dice test de ejemplo. Test de ejemplo. Ok. Estamos grabando, ¿cierto? Sí. Estamos grabando. Ya. Test de ejemplo. Entonces, si le damos clic al test de ejemplo, a ustedes, de forma síncrona, se les va a ver algo así como esto. A ver, voy a cambiar de error. Ok. Ok. A ver, cambiar, perdón. Ah, lo siento. Está bien. Ahora sí. Voy a cambiar de rol a estudiante para verlo como lo ven ustedes. Ahora sí. Estudiante. Ya. Ok. Entonces, todos deberíamos estar viendo esto que está aquí. ¿Ya? Si le damos clic a test de ejemplo, tienen un límite máximo de 40 minutos. Ya. O sea, cuando ustedes le den clic en resolver ahora, va a empezar a correr el reloj. Ya. Así que, es importante que ustedes hagan esto cuando ya estén ordenados, tengan todo el ambiente, tengan lápiz, cuaderno al lado, si necesitan, el ídolo abierto, ¿cierto? Si van a hacer los DFDS que se les pide que envíen un DFD, pueden dibujarlo a mano y sacarle una foto y subir el archivo. O pueden hacerlo con el programa que les decía yo. ¿Ya? Bien. Pero va a estar pensado para que ustedes no tengan problemas de tiempo. Así que, yo creo que van a ser 40 minutos. Ok. Vamos a intentar resolver el cuestionario ahora. Ok. Comenzar intento. Así que, ojalá, ahora todos deberían estar haciendo esto, por favor. Ya. Este test tiene solamente tres preguntas. Aquí están. Uno, dos y tres. ¿Ya? La primera pregunta vale tres puntos. ¿Ya? La segunda vale un punto y la tercera vale dos puntos. Y en total suman seis. En total suman seis puntos. Más el punto base es un siete. Así va a ser también el laboratorio uno. Las preguntas van a sumar seis puntos y van a tener, por supuesto, el punto base. Dice así la primera pregunta. Seleccione qué DFDs y códigos Python resuelven correctamente el siguiente problema. Por tanto, hay que entender bien el problema. Aquí está el problema. Lea tres números y determine el menor y el mayor de ellos. El menor y el mayor de ellos. E imprima este menor y este mayor encontrado junto a la suma de los tres números. ¿Ya? Por tanto, leen tres números y encuentran cuál es el menor, cuál es el mayor, lo imprimen y también imprimen la suma de los tres números. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dar ahora siete minutos aproximadamente, entre siete y diez minutos, son las once cuarenta y siete, a las once cincuenta y cinco, lo voy a hacer yo, pero aquí tienen este tiempo para que ustedes resuelvan esto. Esta pura pregunta, no avancen a la segunda pregunta para que lo hagamos juntos. ¿Ya? Entonces, a las once cincuenta y cinco intervengo yo de nuevo para que revisemos esto. Este tiene cinco alternativas, la A, la B, la C, la D y la E. Ustedes tienen que seleccionar solamente los que son correctos. ¿Ya? De estos cinco, ¿cuáles de ellos resuelven el problema? Si eligen una mala, le va a descontar una parte del puntaje. ¿Ya? Porque también en una evaluación también es. ¿Ya? Así que eso. Por tanto, a la once cincuenta y cinco intervengo yo otra vez. ¿Ya? Por favor, todos resolviendo la pregunta una. ¿Ya? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bien, chicos, para que no nos pille el tiempo, vamos a ir tratando resolviéndolo, de resolverlo entre todos, ¿ya? Note ustedes que el problema dice que hay que leer tres números, ¿ya? De partida tiene que estar la lectura de los tres números. Si no está la lectura de los tres números, inmediatamente esto estaría malo. ¿Ya? Después de, con esos tres números, buscar cuál es el menor, cuál es el mayor, imprimirlos y también imprimir la suma. Noten que este DFD al final imprime la suma, el menor y el mayor. Por tanto, yo me debería limitar a chequear si realmente suma tiene la suma de los tres números, menor tiene el menor y mayor tiene el mayor. Vamos viendo. Lee los números en X, Y y Z y dice suma es igual a la X más Y más Z. ¿Ya? X más Y más Z. Por tanto, si veo acá en ninguna otra parte, la suma es actualizada. No se vuelve a tocar la suma. Por tanto, la suma sí se está imprimiendo bien. ¿Ya? Ya está cumpliendo con encontrar esta parte de acá, la suma de los tres números leídos. Eso está bien. Cumple también con que lee los tres números. Ahora veamos si encuentra bien el menor y el mayor. Pregunta, si Y es menor que X, si es así, el menor es Y. Ah, perdón. Acá, cuando calcula la suma, dice menor igual a mayor igual a X. Está diciendo que el primer número, sea cual sea, aunque no sea el menor, aunque no sea el mayor, va a ser igual al menor y al mayor. ¿Ya? Y ahora yo voy a comparar esto con Y y con Z. ¿Para qué? Para saber si Y o Z son los menores. Eso es lo que hace acá. Compara si Y es menor que X, entonces el menor ya no es X, como está aquí, sino que el menor es Y. Esa parte está bien. Ahora, si Y no es menor que X, entonces puede ser mayor o igual. Por tanto, el mayor es igual a Y. Y esto también está bien. ¿Por qué? Porque si son iguales, van a quedar el mismo valor. Y si Y es mayor, entonces el mayor se va a actualizar. Entonces, esta parte está bien. Pero aquí tengo solamente entre X y Y. Ahora me falta Z. Y eso es lo que hace acá. Si Z es menor que el menor, entonces actualiza el menor. Si Z es menor que el menor, actualiza el menor. Si no, pregunta si Z es mayor que el mayor y actualiza el mayor. ¿Ya? Y si no, vuelve acá. Por tanto, este DFD está correcto. Se pueden hacer la tabla de ejecución y para cualquier valor le va a dar bien. ¿Ya? Pasemos al segundo. ¿Alguna duda con esto acá o no? ¿Con el primero? No sé. Yo igual puse esa, pero me causó ruido donde al principio solo aparece un escribe. ¿Eso da igual? Sí, sí, da igual. Da igual. Porque yo les dije que debería ponerse todos. De hecho, estas dos se pueden poner juntas en el mismo símbolo. ¿Ya? Porque el mismo símbolo pueden, todos los mensajes y todos los escribe seguidos dentro del mismo símbolo. No hay problema con eso. ¿Ya? Ya. Obviamente esto no puede estar dentro, con esto mezclado, porque hay más operaciones entre medio. ¿Ya? Pero aquí estas dos como están juntas, se pueden unir. ¿Ya? Eso. Vamos con el segundo. El segundo será correcto, ¿no? Dice, ingrese un número, está leyendo menor. Puede que no sea el menor, pero está leyendo menor. Y está diciendo que X es igual a menor. Note que tengo dos variables. Tengo X, tengo menor y son iguales. Después le escribe otro número, ¿cierto? E ingresa mayor. Tengo tres variables. X menor y mayor. Y X es igual a menor. ¿Ya? Dice, suma, es menor, más mayor, más X. ¿Estará bueno eso? ¿Está sumando los tres números o no? No. No, porque ha leído solamente dos. ¿Cierto? Dice que tiene que leer tres números. Acá está leyendo recién el siguiente. Y lo está leyendo en X. ¿Ya? Entonces, con esto, note que la suma ya no la vuelve a actualizar. Acá está sumando dos veces, porque X es igual a menor, dos veces X más mayor. Y va a dar cualquier cosa. Entonces, esto ya estaría malo. Entonces, ya no hay que marcarlo. ¿Ya? Con eso basta. Entonces, no es necesario que sigan revisando hacia abajo. ¿Ya? Eso está malo. Vamos con el siguiente. Ingrese un número, lo lee en suma y dice que menor es igual a mayor es igual a suma. Están tres variables. Menor, mayor y suma. Las tres son iguales. Ingrese otros dos números y lee XY. Ya. Ahí leyó los tres números. Está correcto. Esa parte. Suma es igual a X más Y más mayor. También está bien, ¿por qué? Mayor es igual a menor igual a suma al inicio. ¿Ya? El primer número leído. Y y X son los últimos dos números leídos. Y mayor, acá, tiene el valor del primer número leído. Entonces, la suma está correcta. Vamos a ver ahora si actualiza bien el menor y el mayor. Mire lo que dice acá. Acá está redundante. Pero esto no está malo. Esta parte. Dice, si X es menor que la suma, X siempre va a ser menor que la suma. ¿Por qué? Porque si estamos leyendo números positivos, por ejemplo, acá la suma eran estos tres números. ¿Ya? Entonces, y X es menor que Y, entonces está diciendo menor o igual a X. ¿Ya? Pero miren este otro IF. Dice, si Y es mayor que la suma, ¿qué pasa si X, Y, si la suma son los tres positivos? O sea, la suma XY son positivos. Y mayor, el primer leído, también es positivo. Esta suma tiene la suma de los tres números leídos. Por tanto, Y nunca va a ser mayor que la suma. ¿Ya? Y además, pregunta, ¿X es menor que Y? Da lo mismo, porque la primera parte no lo va a cumplir nunca. Siempre se va a ir por el no. O sea, este destacado no lo va a hacer nunca. Por tanto, nunca va a actualizar bien el mayor. El menor lo está actualizando bien, posiblemente, pero el mayor no. Porque no entra aquí nunca. Porque Y nunca es mayor que la suma. ¿Ya? Por tanto, este también estaría malo. ¿Ya? Mira el código Python. De los tres números los pasa enteros, ¿cierto? Está correcto. A, B y C. Y pregunta, si A es menor que B y A es menor que C, quiere decir que A es el menor. A es menor que B y menor que C. Por tanto, el menor es A. Está correcta esa parte. ¿Ya? Todavía no se fijan lo que está ahí. Miremoslo, mire el segundo IF. B es menor que A y B es menor que C, entonces el menor es B. También es correcto el menor. El tercero, C es menor que A y C es menor que B, entonces el menor es C. La parte del menor está OK. La parte del mayor estará bien. Vamos aquí adentro. ¿Qué pasa si A es el menor? Estamos aquí. Pregunta, si B es menor que C, entonces el mayor tiene que ser C. B, y si no, el mayor tiene que ser B. Eso es correcto. ¿Ya? Ahora, si B es el menor, me falta comparar A y C para saber cuál de esos dos es el mayor. Y aquí pregunta, si A es menor que C, entonces C es el mayor y si no, A es el mayor. Y lo mismo con C. Si C es el menor, entonces comparamos A y B para saber cuál es el mayor y después usamos el mayor. E imprimimos el menor en menor, el mayor en mayor, la suma es A más B más C. Este estaría correcto. No tiene ningún problema. ¿Cierto? Y acá dice otro más. Dice, el menor ya ingresa tres números. Menor, X y mayor. Mi suma es menor más X mayor. La suma está correcta. ¿Cierto? Porque está sumando los tres valores leídos. Ahora, ¿serán correctos el menor y el mayor? Veamos a ver. ¿Qué pasa si menor es mayor que mayor? Acá. Porque yo no tengo idea de los valores que ingreso al usuario. El rocé lo estoy comparando. Entonces estoy diciendo, X es igual a menor. Menor es igual a mayor y mayor es igual a X. Estoy intercambiando menor con mayor, pero para intercambiarlo estoy usando la variable X. Y aquí hay un error. ¿Por qué? Porque estoy pisando el valor de X. No lo estoy guardando en ninguna parte. Entonces pierdo el valor de X. Si entra aquí, entonces efectivamente corrige el menor con el mayor, pero está perdiendo el valor de X. ¿Qué pasa si el X es el mayor que todos? Y no va a entrar nunca en este X. ¿Por qué? Porque pisé el valor de X aquí. Entonces este programa Python también está malo. ¿Ya? También está malo. Noten que ustedes van a recibir así imágenes. Entonces, esto es para que ustedes vayan viendo y con un lápiz y un papel vayan respondiendo. Para eso es. ¿Ya? Eso es. Entonces, perdón, esta no hay que marcarla porque esta está mala. ¿Ya? Eso sería. Vamos a la siguiente. La siguiente es mucho más sencilla. Tiene solamente este DFD. ¿Ya? Así que les doy dos minutos para que respondan esto. Dado este DFD, marquen aquí cuáles son las verdaderas. ¿Ya? ¿Cuáles son las verdaderas? Dado ese DFD. ¿Que es así? ¿Because es? Si, vamos a dividir. ¿Cómo podemos dar un DFD? ¿Por qué? Gracias. 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 Dice un mensaje, ingrese x y lee x. Note que está todo dentro de la misma cajita. Y está bien, porque ambos son, este símbolo corresponde de lectura y escritura. Entonces está leyendo una variable x y pregunta acá, si x es menor o igual que cero, entonces vuelve a leer, vuelve a dar el mensaje y a leer x. Y si no, sale. Eso es todo lo que hace Fede. Pregunta, ¿esto está validando que x no sea negativo? Con este if de aquí, ¿validamos eso? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque eso se valida. ¿Está validando que no sea negativo? Aquí pregunta, si x es menor o igual que cero, está validando. Inclusive si el número es negativo, si es menos diez, ¿entra al if? Sí, sí entra. ¿Por qué el negativo va a entrar acá y lo va a volver a leer? Está validando. Eso sí es correcto. ¿Está validando que no sea cero? También es correcto, porque ¿qué pasa si x es cero? Va a entrar al if de nuevo y va a volver a mandar el mensaje y a leer. Está validando que no sea cero. También es correcto. ¿Está validando que sea positivo? Sí, está validando que sea positivo, porque acá, si es positivo, va a salir acá y va a terminar. También valida que sea positivo. Estaba leyendo las tres cosas ahí. ¿Ya? Porque si es cero o negativo, va a volver a mandar el mensaje y a volver a leer. Esto es una validación. Y si es positivo, sale y termina. ¿Ya? Dice, no te la de, el dfd no termina y se repite hasta que el usuario ingrese un x positivo. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué se repite tantas veces? Porque si el usuario ingresa diez veces un número negativo, cero, lo va a seguir repitiendo. No, no hay iteración acá. Hay solamente un if. No hay porque tiene un c. No hay iteración acá. No hay ciclo iterativo. Esto no es verdadero. Porque acá, si ingresa uno negativo, va a entrar acá y el usuario puede ingresar otro negativo. Y termina. ¿Ya? La e dice, el dfd solo vuelve a leer x por segunda vez si este no es positivo. Y esa sí es correcta. Solo por segunda vez. Entonces la validación es de una sola vez. Y eso sería lo correcto. ¿Ya? Y la tercera dice, codifique un programa en Python que pida al usuario que ingrese diez enteros positivos y por cada número usted despliegue uno de los siguientes mensajes. El negativo es impar o es par. ¿Ya? Ya, entonces, esto no quedó correcto, pero no importa. Lo vamos a hacer igual así. La idea es que, vamos a, esto yo lo corregí después, pero bueno, no importa. La idea es que ingresar a los mensajes es positivo impar o es positivo impar. Solamente esos dos. ¿Es positivo par o es positivo impar? Ese negativo no corre porque le estamos pidiendo al usuario que ingrese positivo. ¿Ya? Entonces, yo no alcancé a actualizarlo y se me olvidó. Perdón. Pero el mensaje que tienen que entregar es impar o es par. Nada más que eso. Porque son positivos. ¿Ya? Entonces, este Python es sumamente sencillo. Y está, solamente para validar esto, hay que leer diez números, ¿cierto? Entonces, podemos hacer un for, y un ranch, ¿cierto? Acá tienen que abrir el ídolo, por supuesto, y trabajar en esto. Y eso va a entrar diez veces. Y cada vez que entra, van a poner acá. Número es igual a input. Y le voy a poner acá, ingrese número, ¿cierto? Ingrese número, dos puntos. Y va a leer el número, ¿cierto? Y ustedes van a preguntar acá. Si el número, ¿cierto? Porcentaje, dos, es igual a cero. Con esto se valida el resto, ¿cierto? Si al dividir el número por dos, el resto es cero. No sé si da paréntesis, pero no puede más. Entonces, el mensaje es, el número es par. ¿Ya? El número es par. Este es el mensaje, ¿cierto? Entonces, este mensaje tiene que ir aquí, dentro del paréntesis, por supuesto. Y acá la función print. Print f. Print. El número es par. ¿Ya? Y si no, else, dos puntos, vamos a imprimir, el número es impar. Y impar. Ya. Como les digo yo, acá yo no alcancé a cambiar esto. Pero la cosa era que, lo siguiente, es que el usuario ingresara 10 números cualquiera. Y ustedes dijeran si era positivo y par, positivo y impar, o negativo y par, o negativo y impar. ¿Ya? Lo vamos a corregir, pero supongamos eso. Esto. Lee 10 números. Y determina para cada número si es positivo y par, positivo y par, positivo y impar, o negativo y impar. O negativo, ¿cierto? O negativo y par, o negativo y impar. Ya, entonces, si es así, porque el encabezado no lo alcancé a actualizar, entonces los mensajes, esto no basta. Entonces, acá estoy determinando si es par solamente. Yo primero voy a determinar si es positivo. ¿Ya? Con un if. If, 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 null, mayor que cero, mayor que cero, ¿ya? Claro, y me falta otro. O, igual a cero, ¿ya? O igual a cero, ¿ya? Entonces, vamos, si el número es igual a cero, vamos a imprimir. El número es cero. Si no, vamos a preguntar si el número es positivo. ¿Ya? Y como es positivo, todo esto que está aquí, lo vamos a correr para allá. Porque tiene que estar dentro de esto. El número es positivo y par. Y acá ponemos... El número es positivo e impar. ¿Ya? Y esto mismo lo copiamos para ser negativo, ¿cierto? Si no es cero y no es mayor que cero, entonces el número es negativo. E imprimimos. Promontando nuevamente con el if. El número es, ahora, negativo y par, negativo e impar. Y ese sería el Python acá. Si yo le doy f5... Perdón. Ay, ¿qué lo hice? Perdón, chicos. ¿Se ve ahí o no? Chicos, cambié la configuración de la pantalla. Me quedo aquí. Sí, pero fue. Ya, se ve, ¿cierto? Entonces, acá está el código. Ok. Aquí está el idles. Y vamos a ejecutar esto. Le damos f5, ¿cierto? Entonces, ingresa un número, por ejemplo, el 3. Número positivo e impar. El 5, positivo e impar. El 6, positivo e impar. El 0, el número es 0. Bueno, está mal escrito el número, pero... 100 menos 8, negativo e impar. 100 menos 5, negativo e impar. ¿Ya? Y entonces así con un número. Y ahí estaría correcto. ¿Ya? Entonces, acá lo que hay que hacer es copiar este código que está aquí. ¿Cierto? Control C y ustedes lo pegan acá. Control V. ¿Ya? Y le ponen terminar intento. ¿Ya? Terminar intento. Entonces, ahí está la respuesta guardada. ¿Cierto? Enviar todo y terminar. Después, para usted ver la retroalimentación, yo tengo acá configurado que... A ver, voy a reconfigurar acá. Esperen un poquito. Voy a reconfigurar acá. Voy a volver a mi rol de... de profesor. Ya, voy a volver a configurar acá para que ahora puedan ver la retroalimentación. Porque los códigos, una vez que se cierra el tiempo del examen, cuando termina, cuando todavía han dado su examen, ustedes pueden entrar y ver su puntaje, a las que tienen puntaje, por ejemplo, a las que tienen puntaje automático. Por ejemplo, las de selección. Pero las de Python, eso lo tengo que revisar en un par de días. Entonces, eso no van a poder ver el otro día. Pero sí van a poder ver las selecciones. Si lo hicieron correcto o no. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es editar esto. Un momentito. Activar edición. Editar ajustes. Temporización. Temporización. 40 minutos. Acá está. 12.25. Vamos a ponerla a la 12.20. Ahí sí. 12.20. Entonces, ahora ustedes, en su rol de estudiante, ¿cierto? Vamos a ir al rol de estudiante. De nuevo. Voy a volver a compartir. ¿Ya? Aquí. Ahora sí. Nuevamente, yo... Van al test. ¿Ya? Como terminó la hora de hacer el test. Dice que ahí está finalizado. Sin calificación. Y pueden ver acá la revisión. ¿Ya? Estoy como estudiante. Entonces. Aquí pueden ver. La A está marcada en verde. Está correcta. No marcamos la B. No marcamos la C. La D está marcada en verde. Está correcta. Si hubiese marcado mal, hubiese marcado acá mal. ¿Ya? Y entonces aquí está la retroalimentación. ¿Ya? Aquí está. Dice. El DFD que comienza con LE menor. Aquí está. Dice. Dice por qué está malo. Las tres que no se marcaron. Ahí está explicado por qué está malo. ¿Ya? Y aquí están. Bueno. Bueno. Ahí están marcadas las dos buenas. Y están explicados por qué las tres que no están marcadas están malas. ¿Ya? Que es lo que vimos cuando lo estábamos haciendo. ¿Ya? Nota que marcó que la una la tiene correcta y la segunda correcta. ¿Ya? No puse ninguna mala. Te haré puesto alguna mala para ver cómo se ve eso. Pero aquí dice que la pregunta uno... ¿A dónde? Quería ver algo. El puntaje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Tres puntos. La pregunta uno vale tres puntos. Tiene los tres puntos. ¿Ya? Porque no le hice ninguna mala. La pregunta dos. Está acá. Tiene un punto. Porque también está correcto. Entonces aquí marcamos correctamente la alternativa que correspondía. ¿Ya? Y la pregunta tres... Y la pregunta tres... Aquí está esto. Bueno... Esta respuesta no es correcta porque elige no alcancé a actualizarlo. Pero nosotros ingresamos el programa correcto. ¿Ya? Vale dos puntos. Entonces yo voy a tener unos días para revisar esto y ponerle aquí mismo el puntaje. Y después ustedes pueden volver a entrar y ver qué puntaje tienen en el tres. Suman todos los puntos que estuvieron y le suman el punto base y esa es su nota. ¿Ya? El registro académico. ¿Ya? Porque no quiero manejar notas en CIBEDU. ¿Por qué? Porque voy a tener notas duplicadas y siempre hay problemas con esas cosas. Así que yo voy a manejar solamente las notas. Ya lo dijimos con la profesora del otro grupo. Es la misma prueba, por si acaso, para ambos grupos. Así que... ¿No creen que va a ser un grupo más fácil o más difícil? ¿Quieren cambiarse de grupo por eso? No. Es la misma prueba para ambos grupos. ¿Ya? Así que... Eso. Por tanto aquí ustedes pueden ver las que son con respuesta automática. Inmediatamente si está buena o no está buena. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda con la forma de responder la prueba, chiquillos? ¿Con este sistema le acomoda? ¿Creen que van a andar bien? ¿Lo encuentran simple? ¿Lo encuentran complicado? ¿El control igual va a contar de tres partes? No necesariamente. Puede que sí. Pero la primera parte, esta que vimos acá, era mucho. ¿Me entiendes? No va a ser tanto. ¿Ya? No va a ser tanto. No sé si está por eso. Yo quería mostrarles hartas cosas porque lo que estamos evaluando acá son if y estamos evaluando for. Estamos evaluando dfd. Seguramente va a entrar dfd en una parte. Algo sencillo. Seguramente va a entrar tabla de ejecución en otra parte. Algo sencillo. Y por supuesto también código python. Tal vez, sí, tres partes. Pero no van a ser tan largas como esta. Como esta uno, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Eso, chicos. Bueno. Por favor, haga la guía. Vayan a auxiliar. Que corresponde a la semana que viene, por favor. Que les va a ayudar bastante. Y bueno, yo espero que les vaya muy bien. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos, con lo que hemos visto hoy día? Con la forma. Era más que nada un taller para ver cómo se resolvía una evaluación en un laboratorio. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Qué quiere decir el porcentaje 2 igual igual? En el código Python. Ah, ya, ya. Vamos a ver. He dividido 2, ¿verdad? Sí. Esto lo vimos, sí. Ojo. Esto significa. Si al dividir el número por 2, el resto, eso significa. El resto, dividir num por 2, es igual a cero. Eso está prontando. Por tanto, la forma de saber si el número es par, es dividiéndolo por 2, y ver si el 2 cae de forma exacta. ¿Ya? Porque si al dividirlo por 2 no me sobra nada, entonces el número es par. O sea, si al dividirlo por 2 me sobra 1, entonces ahí es par. ¿Cierto? Eso. Eso está haciendo. Ah, ya. Gracias, profesor. Ya. Vea bien, por si acaso, lo que hicimos en la clase de ayer, con el número primo. Vea bien esa clase de ayer, porque ahí vimos esto también. ¿Ya? Y números primo es un ejercicio muy bueno de entender y para aprender esto. ¿Ya? Eso. Chicos, ¿otra duda? No. Bueno, profe. Dígame. ¿El programa que usted usa para las BFD se puede descargar? ¿O solamente está en línea? No, si está aquí, mire. Ah, esta línea. Esta línea es con internet, más probablemente. Se llama... Draw Input Out. Yes. Este programa, Draw Input Out. A ver... Níquitos relacionados. ¿Cuál era? Yo no me metí acá. A ver. No, 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 no. No era el link este. Espera un momentito, a ver. Yo puse... Era Draw, pero con A. Era otro. Espera un segundito. A ver. Yo puse... Sí, profe. Era con A. En vez de Draw, es Draw. Ah. Ya, sorry. Ahí está. Bravo. Este sí. Sorry. Muchas gracias. Draw. Aquí está cargando. Entonces, crear un nuevo diagrama. Perdón. Uy, que hay que cancelar. Este, diagrama en blanco. Yo voy a elegir, por ejemplo, mi documento solamente. Y le voy a poner aquí test. Test. Guardar. Entonces, acá, van haciendo esto, ¿cierto? Inicio, etcétera. Proceso, ¿cierto? Que se yo. A igual a 2 por X. Que se yo. Y más proceso. Ustedes van haciendo flechita. Obviamente, aquí no existe A, no existe X. Pero no es lo más lógico. Lo más lógico es leer algo primero, ¿cierto? Entonces, este programita. Ya. Entonces, lo ponen aquí. Y lo ponen aquí. Escribe. Que se yo. Escribe. Escribe. Ingrese. Num. ¿Cierto? Dos puntos. Y después ponen aquí. Lenu, por ejemplo. Ya. Entonces, estoy logrando un poquito ahí. Y ahí. Y ahí continúan hacia abajo, etcétera, ¿ya? Entonces, este. Y después le ponen acá file. Le ponen export as. Y ahí lo exportan como ustedes quieran. PNG. JPG. PDF, inclusive. Como ustedes quieran. Ya. Lo que vimos ayer. Lo que vimos ayer. Ya, pero. Este programa. Yo lo encuentro bastante bueno. Es bastante fácil. Así que. Dígame. ¿Me deja ver un poco el código que hizo? El código. Ahí está. Número. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, pero fue todo bien. Bien. Ya, chicos. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Y nos estamos viendo el próximo, la próxima, la jueves ya. La jueves ya. El miércoles ustedes solitos saben. Yo les voy a mandar un aviso, obviamente. Recordando todo el día martes. Y con las instrucciones ya. Con el tiempo. Y todo. Yo les envío un aviso por si results. Chicos, cuídense. Que estén muy bien. Y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Gracias.